En un principio, era el verbo, y el verbo se convirtió en profecía, la bestia, vive y crece cada día más, la profecía se está cumpliendo, somos la única emisora de radio con vida propia, que te entiende, que late al ritmo del ciento dos punto cinco, bajo las siglas, XHWF, con veinticinco mil watts de total potencia, desde la cueva de la bestia, en un principio, hay más de los doscientos uno, colonia Gabriel Leiva, código postal ochenta mil treinta, Culiacán, Sinaloa, queremos saber de ti, seis sesenta y siete, nueve noventa y dos, cero cinco veintiocho, Ahora el tiempo es nuestro, es tiempo de demostrar, es tiempo de demostrar, porque la bestia, bestia, es la cátedra de radio, con mayor expansión y con mayor preferencia en todo el país, tú eres parte de este éxito, somos la bestia, ciento dos punto cinco.